Zeus se convirtió en dios de los cielos, Poseidón en rey de los mares y Hades engañado por Zeus tuvo que gobernar en la obscuridad y la miseria. Fue Zeus quien creó al hombre y sus plegarias alimentaban su inmortalidad, pero con el tiempo la humanidad comenzó a rebelarse, comenzó a cuestionar a los dioses y finalmente a levantarse en su contra. En ese mundo un niño nació, un niño que lo cambiaría todo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.